Música 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 ¡Vamos! ¡Eso, chico! ¡Vamos! ¡Vamos! Si te lo hacía, sí porque así lo soy yo Si te lo hacía, sí porque así lo soy yo ¿De qué básaga? ¡Vamos! ¡No te lo hacía, sí porque así lo hacía! ¿De qué básaga? ¡Vamos, cariño! ¿De qué básaga? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y arriba, abajo! ¡Vamos! 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 ¡Y arriba, abajo! ¡Gracias!